Sí, gracias, un placer. Volvemos a nuestra sección Punto Deportivo y otra vez el béisbol vuelve a ser protagonista. Todas las miradas van a estar rumbo al primer 12 de este torneo que va a acontecer desde el 9 y hasta el 24 de noviembre en dos sedes, fundamentalmente en México y en Taipei de China. Recordar que Cuba forma parte del grupo B, va a tener su debut el 13 de noviembre ante República Dominicana. Un elenco muy temible con muchísima historia en el béisbol latinoamericano, o sea que va a ser un debut ante un rival de consideración. Hay otros conjuntos, por supuesto, donde Cuba va a compartir llaves. Estoy hablando de Japón, el actual campeón del Premier 12. También Corea del Sur, el campeón de la primera edición, pero estará Australia, que se dice quizás que sea el contrario más asequible. De todos modos, siempre le hemos ganado a Australia, eso lo decía Johnson, pero hay que ver cómo se presentan los australianos en este torneo. Y los taipeyanos, que van a ser, por supuesto, los locales, es el otro conjunto que forma parte del grupo B. Del grupo A, bueno, también tenemos noticias, pues va a comenzar su calendario competitivo el mismo día 9 de noviembre. Hay equipos muy fuertes, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y Países Bajos. Bueno, de todos modos, todas las miradas están centradas desde el primer momento en el grupo B, pues es el grupo de Cuba. Yo quería precisarles que a la super ronda van a pasar los dos mejores conjuntos de cada llave. Por supuesto, van a efectuar la super ronda y después se van a decidir los finalistas de este torneo que va a acontecer. O sea, ese juego decisivo va a ser el 24 de noviembre. ¿Qué podemos decir? Pues los nuestros ahora mismo están en Corea del Sur, adaptándose, por supuesto, al uso horario. También otras cuestiones como el clima. Están efectuando, digamos, que topes de preparación contra conjuntos de nivel de ese país. Esto es muy bueno. Y yo quería acotar muy breve algunas piezas, pues todas las esperanzas, por supuesto, están cifradas en que el Iván Moinelo pueda ser un abridor de lujo. Moinelo Propósito está envuelto ahora mismo en la temporada de la Liga Profesional Japonesa, o sea, en la postemporada con su club Alcones de Sosban. Vemos cómo le ha ido muy bien en este rol de abridor y, por supuesto, que debe ser en lo que lo veamos desempeñarse en el torneo Premier 12. También ha tenido experiencia, ya es su tercera incursión, como es la tercera edición del Premier 12. Esperamos también a Joan Moncada, que finalmente puede resolver su problema de visado. Otros de los que estuvo en el Team Acera. Hay otros hombres, por supuesto, que Arisvela Rebarruena, Yadir Drey, también Raidel Martínez, desde el Montículo Este, Az cubano, que milita en la Liga Profesional Japonesa. Bolaños, también otro lanzador de muchísimas garantías. Ahora, todas, digamos, las principales ausencias, hay que hacer referencia a dos pinareños, al Ezey Ramírez, que finalmente se dijo que no se habían incorporado a los entrenamientos o problemas personales. De todos modos, hubiese sido un plus para la selección. También William Saavedra, quien había liderado la ofensiva durante la Serie Nacional y no está, digamos, entre estos 28 peloteros, ni tampoco las 8 reservas. Yo quería acotar que son 28 peloteros dirigidos por Armando Johnson, 8 reservas, pues, esta, digamos, que es una protección, pues, hay muchísimos jugadores que forman parte de otras ligas y aún no se han podido incorporar. Y esto es importante, o sea, tener las reservas. Y lo que más me preocupa es, finalmente, ese Team World, que puedan hacer los dirigidos por Armando Johnson. Ellos quieren cambiar la actuación cubana en la historia de los primeros 12, recordar que fueron sextos en la primera edición, dirigidos por Víctor Mesa, pero décimos en la segunda por Miguel Borroto. Veremos ahora cómo le va con Armando Johnson, pero también están otros entrenadores de muchísima calidad, como Germán Mesa, también Pedro Luis Lazo. Y digamos que tienen rivales de muchísima calidad, pero no podemos subestimar tampoco al béisbol cubano. Sobre lo que haga Cuba, yo reitero, es un torneo muy fuerte donde están las 12 mejores selecciones del mundo, pero los nuestros pueden, digamos, incluir y se están dando el pronóstico entre el 3 y el 4. Yo pongo como base el Clásico Mundial donde fuimos cuartos, pero creo que otra historia hubiese sido diferente si en ese juego, en semifinales ante Estados Unidos, no hubiésemos sido tan boicoteados. Creo que fundamentalmente la base de este equipo del primer 12 estuvo en el Clásico Mundial. También muchísimos de ellos estuvieron en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y esto, por supuesto, es un medidor. De todos modos, esta es otra historia, es un Premier 12 y sobre este evento estaremos informando en otros espacios. De Cuba, debate TV. De Cuba, debate TV.